agarré los datos que teníamos presentes en el CEDES y qué es lo que pasó son datos falsos no son datos ciertos tenemos datos que dicen que tenemos tanta incidencia de casos y la realidad es otra comencé a manejar datos por ejemplo un ejemplo comencé a manejar me reportan tantas unidades de terapia intensiva yo soy una persona como santo tomás hasta no ver no creer me contacto con el doctor presidente de la sociedad de medicina crítica con el doctor yo él y me dice la verdad tienen dos camas utilizables en el servicio de terapia intensiva del gasto no han subido la cantidad de profesionales y no es porque no hay sino porque no se los contrata los profesionales están presentes en la calle están están volviendo de sus especialidades con ganas de trabajar en su ciudad y no se los contrata estamos la salud íntegramente con personas les voy a decir un secreto que manejan tres ítems manejan ítems un médico tiene un ítem de limpieza uno de limpieza tiene un ítem de salud los ítems del sedes son ítems prestados ítems que están yendo a sus puestos de trabajo y están cambiando les digo que he sido posesionado el día de ayer como director del sedes no he hecho ni un solo memorándum de despido de un solo memorándum de contratación porque todo está patas para arriba me dan un informe y no es cierto me dan un informe de número de vacunas y no es cierto entonces cómo voy a presentar cifras si esas cifras son falsas si esas cifras son falseadas el mismo personal el mismo personal de sedes entre boca muchos son conocidos los conozco y me dicen así como que entre secretos como entre chismes son otras las cifras y la verdad el director del sedes es una autoridad la primera autoridad en salud del departamento que nos diga a todo el cohe que la información es falsa muéstrenos en que han falseado por favor porque al ser usted la primera autoridad es peligroso que emites criterios ahora dice que ustedes en el tema de que no hay solamente hay algunos respiradores es terrible entonces lo que nosotros queremos en el cohe que se den directrices para poder accionar porque cuando nos den un informe de esta naturaleza que sea con total respaldo y pruebas caso contrario vamos a empezar a entrar en un dilema en un tema que no nos concierne porque al final tienen que llevarlo adelante y tampoco vamos a creer en papelitos que nos presenten tenemos que ver la documentación tenemos que ver las historias entonces trabajaremos de acuerdo a lo que hemos venido a hacer a lo que tiene que ser el cohe por favor por favor puedo concluir